Hola, ¿qué tal? Bueno, acabamos de llegar al hospital, vamos a dejar a Mop, que le van a operar, le van a hacer una tracheostomía. Y bueno, básicamente, pues, para que pueda retirar por aquí, por esta zona, ¿no? No me voy a dar detalles porque tampoco es muy bien diagnosticado, porque no ha sido el medicario. Claro, su problema es que tiene un tumor ahí en esa zona. Y entonces, le ha ido, hace tres años se lo había diagnosticado, y bueno, le generaba una serie de problemas, pero no, era una cosa grave. Entonces, bueno, se iba, él estaba en zona de cuidados especiales, se iba tratando, se iba haciendo pues más o menos lo que se podía, y ya está. Pero ahora, ya ha crecido, y ya hay veces que no puede ni prácticamente ni respirar. Entonces, ya, con las veterinarias, ya hemos tenido que ver cuál es la mejor solución, y nada, en principio es esa. No, es proponerse, extirparlo no tiene sentido porque es una cosa muy, muy complicada y tiene muchos riesgos. Entonces, le van a operar, y esperamos que todo vaya bien. Aquí le van a estar súper bien, estamos en la max, y aquí han operado a muchos. Nosotros siempre hayan ido súper bien. Él ahora está un poco nervioso, el moqueo ese que veis en Roma, o sea, se lo provoca esto. Y nada, vamos a esperar a que vaya todo bien, mandarles muchos ánimos, muchos besos, y mucha fuerza, que la va a necesitar, ¿verdad, Mo? Pues nada, la vamos a dejar aquí, y que se vaya climatando. Os iremos contando.